Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos un versus. Un versus que me habéis pedido muchos, que es un versus entre Rayo Negro y Tormenta. Muchos suscriptores me habéis dicho que estabais con la duda de si subir a uno o subir a otro y que por favor hiciera un versus entre estos dos personajes. ¿De acuerdo? Aunque los dos sean héroes, el problema está en que uno es universal y la otra es detonación. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a ponerlo en tres jefes mundiales. Los vamos a poner contra Enano Negro, lo vamos a poner contra Fauces y lo vamos a poner contra Corvus. ¿De acuerdo? Y vamos a ver quién es el que hace mayor daño y el que termina antes a los jefes mundiales. ¿De acuerdo? Los dos personajes llevan un CTP de ira, están bastante igualados en tema de poder. Aquí tenemos que este tiene la probabilidad de crítico a full y la reducción de recarga. La ignora defensa le falta un 0,60 y el daño crítico, pues ya veis lo que le falta. Le falta un 0,81, o sea que prácticamente está a full y la esquiva a un 71. Tenemos aquí el tipo opuesto número 1. Aquí tenemos fuerza al Hulk Cabrado con 32% de aumento en todos los ataques. CTP de ira y uniforme en mítico. ¿De acuerdo? Aquí por el contrario tenemos a Tormenta que tiene la probabilidad de crítico a full y la recarga al igual que la tenía Black Ball. ¿De acuerdo? La ignora defensa también la tiene a full, porque al otro le faltaba muy poco, le faltaba un 0,81. Y aquí el daño crítico, por ejemplo, esta está bastante mal porque al otro le faltaba muy poco, un 0,60. Y a este, pues, le falta un 30% casi, ¿de acuerdo? Inclusive la esquiva, el otro tenía un 71 y esta tiene un 69, ¿de acuerdo? Aquí el tipo de mejora, esta lo tiene mejor. El otro estaba en el puesto número 1, esta está en el número 3. Fuerza del Hulk Cabrado también la tiene, con un 32% de ataque, igual que Black Ball. CTP de ira, igual que Black Ball, pero este está en uniforme en legendario. Así que diríamos que Tormenta tiene un poquito, un poquito, las estadísticas más bajas que Black Ball. Solo un poquito, ¿de acuerdo? Así que sin más, vamos a hacer la prueba aquí primero con Nano Negro y Black Ball. Vamos a hacer una fase 60, no la vamos a poner muy complicada, porque aquí de lo que se trata es de ver qué personaje hace más daño de los dos. El único sticker que vamos a llevar va a ser Anti-Venom, por el tema de los zarcillos curativos, ¿de acuerdo? Y sin más, vamos a ver qué tal trabaja el personaje, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos a poner la Black Ball. Aquí la he pifiado un poco. Ambos personajes en cuestión de daño no están nada mal, pero su T3 digamos que es el que más destaca. Y a ambos personajes les pasa exactamente lo mismo. De acuerdo, vamos a ver, llegamos a la primera fase de Nano Negro. Vamos a dejar que haga su ataque. 3 minutos 46 segundos. 3 minutos 46 segundos es lo que ha tardado Black Ball en pasarse una fase 60 de Nano Negro, ¿de acuerdo? Vamos a quitarle a Black Ball y vamos a colocarle a Tormenta. Voy a poner a los dos con los mismos potenciadores. Sé que podría potenciar a uno más que al otro, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir que en igualdad de condiciones les he puesto un Anti-Mermas que les va a ir de fábula a los dos. Y les pongo a Nick Fury que es un personaje que nos da mucho apoyo. De acuerdo, en este caso a lo mejor quitaría a Nick Fury y le pondría a Duffler que en vez de dar un 55% como da Nick Fury me daría un 65% pero le estaría dando más poder a Tormenta. Y lo que quiero es que sea un combate equitativo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que me gustan los combates equitativos, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a ver qué es lo que tarda Tormenta. Vamos a ver. Aquí Tormenta está en desventaja. ¿Por qué digo que Tormenta está en desventaja? Está en desventaja porque Black Ball hace daño de energía, ¿de acuerdo? Y Tormenta se basa mucho en el ataque elemental. Con lo cual, para... ¿cómo se llama este? Para Enano Negro el daño elemental tiene bastante más resistencia que no al de energía, ¿de acuerdo? Aquí me he vuelto a equivocar con la rotación, pero bueno, como me he equivocado antes con Black Ball, no pasa nada. Vamos a esperar a que haga su ataque. Vale, aquí me ha aturdido. No una vez, sino dos. Venga. Venga. Bueno, pues 3.39 es lo que ha hecho Tormenta, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Tormenta 3.39. ¿De acuerdo? No ha ido nada mal, sinceramente. Vuelvo a repetir que Tormenta es daño elemental, con lo cual Enano Negro tiene bastante más resistencia. Así que para haber estado en... Digamos que en desventaja a la hora del ataque, sinceramente no ha estado nada mal. Lo único que le ha sacado Black Ball han sido 7 segundos de diferencia, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, las estadísticas de Tormenta están un pelín más bajas que Black Ball y tiene un uniforme legendario, mientras que el otro lo tiene en mítico, con lo cual es un 2% de aumento en el ataque. ¿De acuerdo? O sea que más o menos están aquí, están a la par. ¿De acuerdo? Vamos a probar lo mismo. Vamos a probar exactamente lo mismo. Vamos a colocar a Black Ball y vamos a probarlo aquí contra Corvus. Vamos a colocarle de stickers, pues, lo de siempre, el Anti-Venom, ¿de acuerdo? Por el tema de los zarcillos curativos y 4 personajes de Ignora Esquiva, porque ya sabemos que Corvus tiene mucha esquiva, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar y vamos a ver qué tal trabaja Black Ball. Vamos a cambiar de personaje. Porque va a hacer su ataque fuerte. Dejamos que dé el salto. Oh, va a palmar, va a palmar. Bueno, ya hemos llegado a la primera fase de Corvus. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. 31 segundos es lo que ha tardado Black Ball en pasarse a Corvus. De acuerdo, vamos a quitarle a Black Ball y vamos a colocar a Tormenta, ¿de acuerdo? Vamos a colocar a Tormenta y vamos a ver si es capaz de superar aquí a Black Ball. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a cambiar de personaje. Aquí me han cazado. Bueno, pues ha estado a punto de palmar. Y patapán, ya estamos en la primera fase de Corvus. De acuerdo. Vamos a ver. Dejamos que lance sus espadas de aura. Y aquí por agonías me han matado. Es que el otro lo consiguió parar ese ataque y quería que tuviera la misma... Hiciera lo mismo, vamos, que pudiera ser capaz de parar el ataque. Como ha pasado con Black Ball para no perder esos segundos. Pero por agonías, pues he palmado. Mea culpa. Vamos a ver. Volvemos a repetir otra vez. Cambiamos de personaje. Y aquí hemos perdido el T3 estúpidamente, que lo he terminado antes de tiempo. Esta la he jugado fatal, sinceramente. He jugado la partida fatal. He perdido ahí el T3 estúpidamente. Vuelvo a repetir. Madre mía. Aquí hace el ataque poderoso. Vamos a ver. Vamos a ver. Ves, todo esto nos lo hemos evitado con Black Ball. Tres minutos treinta segundos. De acuerdo. Con el otro había sido el 3.31. Aquí he fallado con uno de los... De la habilidad número seis. Que la he perdido tontamente. Con lo cual yo diría que aquí sería el vencedor. Así como en el otro había vencido Black Ball. Aquí la ganadora. Bueno, vamos a volver a repetirlo. Porque es que no me gusta... No me gusta dejar las cosas así en el aire. Vamos a volver a repetir. Vamos a volver a repetir. Porque el resultado fuera de cámaras ha sido totalmente diferente. Vamos a volver a repetirlo. Vamos a volver a repetirlo. Vamos a volver a repetirlo. Vamos a cambiar de personaje. Que hace el ataque fuerte. Aquí cazada. Vamos a ver. Dejamos que dé el saltito. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y patapam. Pues lo que os había dicho. Que había sido diferente. 3.45. De acuerdo. 3.45. Frente a los 3.31. De Black Ball. Aquí ha sido Tormenta. La que ha sacado 14 segundos. A Black Ball. De acuerdo. Vamos a probar por último. Aquí en Fauces. De acuerdo. Aquí vamos a probar en Fauces. A ver qué tal. Aquí sí que es verdad. Que aquí quien tiene ventaja. Es Tormenta. Porque tiene daño elemental. Y ese tipo de daño. Causa mucho más. Digamos. Causa más reducción de vida. En Fauces. Que no. Solo el de energía. De acuerdo. Va a pasar lo mismo. Que nos ha pasado con Enano Negro. De acuerdo. Pues sin más. Vamos a ver con Black Ball. Que de todos modos. Está haciendo un trabajo excelente. Ya sabemos que Black Ball. Es un muy buen personaje. Hace un muy buen daño. Vamos a empezar a correr. Porque. Porque. Fauces hace su ataque poderoso. De acuerdo. Vamos. Corre, corre. Que te pillo. Dejamos que se quede aquí. Aquí. Me he equivocado yo. Le damos al T3. Que es el que hace el auténtico daño. Llegamos a la primera fase. De. Fauces. En menos de un minuto. Corre, 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 corre. Corre, huevón. Corre. Como te digo. Corre, corre. Desgraciado. No te quedes ahí parado. Tontaina. Madre mía. Se queda ahí empanado el tontor. Madre mía. Bueno. Es igual. Vamos a volver a repetirlo. Si ataque de Fauces. Como te pille. Ya lo has cagado. Porque ya es que no te dejan ni siquiera cambiar de personaje. Vamos otra vez. Vamos de nuevo. Le damos el T3. Y otra vez nos vamos corriendo. Que viene con el ataque fuerte. De acuerdo. Perfecto. Ya estamos en la primera fase de fauces Y con esto y un bizcocho lo mandamos a la lona 3 minutos 31 segundos es lo que ha tardado Black Ball contra fauces De acuerdo no está nada mal no está nada mal Pero vuelvo a repetir que aquí va a jugar con ventaja tormenta por el tema del daño Del tema del daño como se llama esto elemental de acuerdo Pero bueno esto nos ha pasado igual con enano con lo cual pues bueno vamos a ver aquí Que tal es la diferencia de acuerdo vamos a ver vamos aquí con tormenta Vamos a ver que tal trabaja el personaje Evidentemente se lo va a pasar ya se pasaba un piso 85 sin streakers Pues imaginaros un 60 no va a tener ningún tipo de problema Bueno vamos a empezar a correr que ya hemos llegado A el ataque fuerte de fauces Vamos a ver vamos a darle aquí Pues ya hemos llegado a la primera fase de fauces Fantástico Y 4 minutos 8 segundos es lo que ha tardado tormenta 4 minutos 8 segundos es lo que ha tardado tormenta en llegar a ¿Cómo se llama esto? A Joder como te lo diré cantando 4 minutos 8 segundos es lo que ha tardado tormenta en finalizar a fauces O sea no ha tardado ni siquiera un minuto han sido 52 segundos lo que ha tardado el personaje en pasarse a fauces Ya os dije que iba a ser totalmente diferente De la otra manera el otro ha tardado 79 segundos Black ball Mientras que tormenta ha tardado 52 Vuelvo a repetir que aquí tormenta en fauces tiene ventaja ¿De acuerdo? Tiene ventaja por su daño elemental Pero por ejemplo con enano negro ahí tenía desventaja Y sin embargo la diferencia han sido de eran 7 segundos ¿De acuerdo? Entonces visto lo visto Ambos están bastante igualados en el tema de daño ¿De acuerdo? Porque las diferencias han sido mínimas En una han sido de 7 segundos En la otra han sido de 14 segundos La que se ha notado mucho más la diferencia ha sido en esta última de fauces Que han sido 79 segundos Que ahí hay bastante diferencia ¿De acuerdo? Digo 77 segundos Que ahí sí que ha habido bastante diferencia ¿De acuerdo? Pero bueno ya sabemos por el tema del daño elemental Vuelvo a repetir Tormenta Le falta mucho daño crítico Está en 170 cuando el otro personaje está en 199, no sé cuántos Con lo cual ahí tiene ventaja Tenía ventaja con la esquiva El uniforme lo tenía en mítico Tormenta Le tome en el legendario Con lo cual Con lo cual Inclusive Yo creo que con esa diferencia Si estuviera en la misma igualdad de condiciones Yo creo que Hubiera podido ganar inclusive A Black Ball en Espartanos Pesados con el Con el Espartanos Yo creo que Lo hubiese ganado ¿De acuerdo? Hubiera sido No hubiera sido Ganador Black Ball Sino que hubiera sido Tormenta ¿De acuerdo? Si le hubiéramos puesto Un uniforme en mítico Y le tuviera 199 de daño crítico Yo creo que Le hubiera inclusive superado Así que Según lo que yo veo Vamos a ponerle Un 2 a 1 ¿De acuerdo? Aunque ya os digo Que en igualdad de condiciones Hubiese sido 3-0 En temas de daño Mi opinión personal Tormenta Hace un poco más de daño Que Black Ball Tampoco es que sea una diferencia Brutal ¿De acuerdo? Ya os digo que son Pocos segundos de diferencia El que más ha sido 14 segundos Evidentemente Con Fauces Si que se ha disparado Ha sido más de un minuto Pero Vuelvo a repetir Ahí el daño elemental Juega un papel Muy importante Sin tener Obviando O sea Dejando aparte El tema de De Fauces Las otras dos Tampoco ha sido Una diferencia Abismal ¿De acuerdo? Ambos personajes Están muy igualados En temas de daño ¿De acuerdo? Para mí están muy igualados En temas de daño Pero sí que es cierto Que Tormenta Le supera Por un poco A Black Ball Entonces Para todos aquellos Que me preguntaban ¿A quién subir primero? ¿Black Ball O Tormenta? En temas de daño Tormenta ¿De acuerdo? Pero Pero Hay que tener en cuenta Una cosa Y es Batalla extrema De la alianza Yo Personalmente Cuando me toca Universal ¿Vale? Héroe Todo el mundo Utiliza a Capitabla ¿De acuerdo? O culo carpeta Como le digo yo Pero ¿Qué ocurre con este personaje? Para que te tope O que llegue a full Tienes que tener Al personaje Muy chetado Que por ejemplo No es mi caso Yo normalmente Suelo hacer Unos 3.6 millones No hago más Con Capitana Marvel Pero Me faltan un montón De bendiciones de Odín Me falta subirle El índice crítico La esquiva Bueno Que la tengo mal equipada Las cosas como son No es que esté Especialmente equipada No es por ejemplo Como la Capitabla De Podría ser Como la de Sin Marcus Que está toda llena De bendiciones de Odín Con el CTP De Insignia En el otro Bueno La tiene Súper mega Ultra chetada Con lo cual A él le resulta Muy fácil Topar Esos 7 millones Yo sinceramente No lo he hecho ¿De acuerdo? Yo no llego a 7 millones Ni al pedo No, no llego Ni a 4 O sea Yo lo máximo Que he hecho Con ella Ha sido 3 con 6 Y ahí me quedo ¿De acuerdo? Con lo cual Con lo cual Yo lo que suelo hacer Es el día ese En vez de utilizar La Capitabla Utilizo A Blackball Con Blackball Hago entre 5 millones 400 5 millones 500 Eso es lo que hago yo Con Blackball O sea Sin estar Chetado O sea Sin estar con Bendiciones de Odín Etcétera 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 El personaje Ya me hace 2 millones más De lo que hago Con Capitabla ¿De acuerdo? Por eso yo a Blackball Lo utilizo ese día No uso a Capitana Lo utilizo a Blackball Entonces eso también Tenéis que tenerlo en cuenta Porque si sois Sois personas Freeplay Otra cosa son Los play to play ¿Vale? Play to play Teniendo Capitabla A full No necesitas A ningún Blackball ¿De acuerdo? Pero los que sois Freeplay No tenéis para Venderle bendiciones de Odín No tenéis A mejor El CTP de Ira Etcétera Etcétera Con Blackball Es mucho más fácil Topar Que no con Capitabla ¿De acuerdo? La diferencia está Que Capitabla La puedes usar Un mismo personaje Si está muy chetada La puedes usar Para tanto El día de Universal Héroe Como el día Universal Héroe femenino ¿De acuerdo? Ese día A Blackball No lo podremos utilizar En femenino A no ser que Cambie de acera Con lo cual Si sois play to play Y ya tenéis allí A Capitabla La tenéis a full Equip Entonces Blackball No merece la pena Pero Pero Si sois freeplay Y no tenéis para Bendiciones de Odín Ni tenéis para Por ejemplo Para Ira Y le metéis energía Sinceramente Es muy fácil Topar con Blackball Y os estoy diciendo Que hice Hago 5 5,4 5,5 millones 5 millones y medio Sin cancelar Sin cancelar Rugidos ¿De acuerdo? Con lo cual Con lo cual Porque tiene dos habilidades Que silencian Que es la 6 y la 5 Con lo cual Es mucho más fácil Inclusive silenciar A la bestia Que con Capitabla ¿De acuerdo? Entonces es un personaje Que para Para mancos en ABX Como es mi caso Pues Nos viene genial Y nos viene de mucha ayuda ¿De acuerdo? Por eso os digo Que también Debéis quedaros con eso No solo os quedéis Con el daño Porque para los que jugáis A ABX Quizá Os pueda interesar También Mejor tener a Blackball Antes que a Tormenta Por el tema de ABX ¿De acuerdo? Ya que la diferencia De daño A ver Si que la hay Pero es una diferencia No muy elevada ¿De acuerdo? Están muy a la par Los dos La diferencia No es abismal ¿De acuerdo? Hay una diferencia Pero no es muy brutal ¿De acuerdo? Entonces tenéis que tener En cuenta También eso Tenéis que tener en cuenta El daño del personaje Y la utilidad ¿De acuerdo? Tormenta En cuestión de daño Hace un poquito más de daño Que Blackball Pero Blackball Se puede utilizar En ABX El día de Universal Héroe ¿De acuerdo? Todo Todo depende De vuestra cuenta Todo depende De como tengáis Chetada a Capitabla Si con Capitabla Hacéis muy pocos puntos O mejor ya que sea Dos millones O tres millones Hacéis con Capitabla Y con Blackball Llegáis los cinco millones Pues entonces quizás A lo mejor os interese Tener a Blackball ese día Para tener dos millones Extra en ABX Si sois muy competitivos En ese tipo de modalidad O vuestra alianza Se dedica Mucho a ABX ¿De acuerdo? Yo estoy en una alianza Donde es un balneario Allí no se exige nada Ni se pide nada Cada uno A su nivel Y a su ritmo ¿De acuerdo? Sin estreses Entonces Pues yo Os diría eso Que todo No puedo deciros Subir a este personaje Que es mejor que este otro Porque aquí Ya no solo estamos hablando De temas de daño Porque también estamos hablando De temas de utilidad Entonces ahí claro Yo no me puedo meter En vuestra piel Y en vuestra cuenta Y saber que es lo que es Eso ya lo tenéis que decidir Vosotros Lo que sí que puedo deciros Es que en temas de daño Tormenta Hace un poco más de daño Que Blackball Y repito Que no está al mismo nivel Que Tormenta está Le falta subir El uniforme a Mítico Y las estadísticas Por ejemplo De daño crítico Y esquiva Las tiene peor Que Blackball ¿De acuerdo? Con lo cual Ahí tenemos Una ligera desventaja Pero de todas maneras Tormenta hace más daño Si vuestra pregunta es Quien hace más daño De los dos Tormenta hace más daño De los dos Entre los dos ¿De acuerdo? Ahora ¿Con qué subirías tú El lobo? Eso ya depende De vuestra cuenta Y del tema de ABX Pero en cuestión de daño No hay equivoco Tormenta Hace más daño Que Blackball Aunque no mucho más Pero sí que hace un poquito Más de daño Y ahora ya vosotros Después de ver el vídeo Y de haberos explicado todo Tanto el tema del daño Como el tema de la utilidad Ya tenéis que ver Vuestra propia cuenta Y tomar vuestra propia decisión ¿De acuerdo? Eso ya queda En vuestras manos Yo simplemente Traigo las pruebas Y luego ya vosotros Decidís que hacer En vuestra cuenta Pues nada chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El Versus Cualquier duda O cualquier consulta Que tengáis Ya sabéis Me lo dejáis abajo En comentarios E intentad resolver Vuestras dudas Lo antes posible Yo soy Lobo Me despido Nos vemos en un próximo vídeo Adiós Adiós Adiós